Hola. Hola. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo te llamas? Niall. ¿Cuántos años tienes? Cinco. ¿Cinco años? Muy bien. Niall, ¿cómo se dice I like to swim? Me gusta narra. Oh, muy bien. ¿Y cómo se dice I like trains? Me gusta narra. Oh, muy bien. ¿Y I like airplanes? Me gusta avión. ¿Avión? Muy bien. ¿Cómo se dice library? Libre de Tequila. Muy bien. ¿Y cómo se dice museum? Museo. Muy bien. ¿Cómo se dice park? Parque. Parque. Muy bien. Niall, ¿dónde está el libro? Tráeme un libro, por favor. No corras. Tráeme un libro. Oh, muy bien. ¿Qué color es el libro? Rojo. Rojo. Muy bien. ¿Y qué color es este? Blanco. Blanco y rojo. Muy bien. ¿Qué color son tus zapatos? Negros. ¿Y qué color? Negro y... Solo negro. Mira tu zapato. ¿Qué color son tus zapatos? Negros. ¿Sí? ¿Qué color es tu camisa? Amarillo. Amarillo. Muy bien. ¿Y qué es esto? Azul y marrón. ¿Y cómo se llama esto aquí? ¿Te acuerdas? Mariposa. Mariposa. ¿Qué color es la mariposa? Mariposa. ¿Mariposa es verde? No. ¿Qué color es la mariposa? Amarillo. Amarillo. Muy bien. Dame cinco. Ok.